Usted está a cero kilómetros. Cero kilómetros. ¿Cuántos años que tiene? 21. Tiene, perdón. Tengo 21. 21 años. Te ves súper joven. Bueno, aquí, ¿qué más haces aquí? A ver, ¿qué me puedo ofrecer? No, aquí solamente tengo que estar pendiente de las cosas, cuántas cosas están bebiendo y estar afuera promocionando para que... Promocionando, modelando. A ver, pongo que es una modelada ahí para... Ah, ya. A ver, pero ofrezcame, ofrezcame el producto. Ya, pues como le había dicho, amigo, venga, tenemos accesorios, respuesta para teléfonos, cambio de vicar. ¿Dónde? Y acá está la otra modelo, ¿eh? Para acreditarla. Amiga modelo, vengo, vengo. Alejandra, ven. La vergüenza, mire. No quiere hacerse famoso. Ay, ya. Bueno, ¿cómo se llama este lugar? Este lugar se llama Pelucosé. Estamos ubicados en la calle Rocafuerte, al lado de la hija. Pelucosé por el cabello. Pelucosé. Pelucosé. No, ya esto no tiene nada que ver con... Ese cabello es natural. Y ese cabello es natural. A ver, una vueltita para ver el perro. ¿Qué más quieren? Miren, soltera. Soltera. No tiene hijos, ¿no? No, no tengo hijos. Cero kilómetros. Tantos chicos que andan buscando pareja ahora. Pero es que hay hombres que no se ponen en fila, pues no meten carpetas, ¿sí o no? No sé. Me da miedo. Como que sí o como que no y no entran. O sea, me imagino que están chilos. Por ahorita en esta situación, todo el mundo está chila la gente. Así es. Me da miedo, pues. Para conquistarla un hombre tiene que estar bien, ¿sí o no? Tiene que tener plato. ¿Y por qué dice que le tienes miedo, por qué? ¿Le tienen miedo, me dicen los hombres? Sí, porque como que me quieren llegar y no me quieren llegar, pues. Tienen que estar seguros de sí mismo. Como que le quieren entrar y no le quieren entrar. Sí, no me quieren entrar. ¿Y a usted sí quiere? ¿Ah? ¿Usted no le gusta estar sola? No me gusta estar sola, no. ¿Y qué tiempo tiene así sola? Tengo ya cuatro meses. Ah. ¿Cuatro meses de nada es nada? Sí. Cuatro meses de nada es nada. ¿Nada? Nada. ¿Y cómo así? ¿Se aguanta? Claro, ¿por qué no, pues? O sea, usted no es débil. Eso no es tan difícil para nosotros. Bueno, para mí no es difícil. Mientras yo no tenga a nadie al lado que me esté tocando y me esté hablando el río, me esté bien. Ah, ya, ya. Pero usted no se acaricia usted sola, ¿no? No. Eso no. ¿Hay mujeres que sí le cuentan? No, yo no. ¿Le da vergüenza? Sí. ¿O no le gusta? No me gusta. ¿A usted le gusta tener un hombre de allí, frente a frente? Claro, que le acaricie bien. ¿Que le acaricie bien? Sí. ¿Y cómo más o menos le gusta? ¿Qué puede ser? ¿Blanco, moreno o todo? ¿Ah? ¿Cómo por eso? A mí me gustan bastante los morenos, oscuros. ¿Como el Mario Cabeza? Sí. ¿Así como es? Sí, ese color. ¿Y de alto? ¿También así? ¿Alto también? Bueno, de alto, que sí sean más altos que yo. Ah, ya, ya. Me gusta más. Bueno, pues si la pueden ver a mi amiga, pueden venir aquí a este local. ¿Cómo se llama este local? Pelucocel. Pelucocel. Ahí, mientras viene a comprarla, conoce a mi amiga, ¿sí o no? Así es. Ya, pero amiga, mándame un saludo a la gente que te ve. Chao. ¿Qué? ¿Qué? Mi amiga Shakira le puse yo. Sí, sí, sí. Chao, Miguel. La última vueltita, ven. Chao. Chao. Chao.